Los niveles de hormona tiroidea varían con la edad. En niños, adolescentes, se esperan unos niveles específicos para esa edad. En la mujer que va a tener etapa reproductiva, que quiere tener niños, pues el TSH ideal para esa época de la reproducción es un TSH en dos. Cuando la mujer sale embarazada, si la mujer padece del tiroides, va a haber un aumento de un 50% del requerimiento de hormona tiroidea en esta mujer. Así que si la mujer estaba tomando, digamos, levotiroxina de 100, pues tiene que subirla por lo menos un 50%. Y así, relativamente, o sea, de la base que estaba tomando, tiene que subir un 50% en el embarazo. En los trimestres del embarazo hay unos normales específicos que se deben seguir. Así que para el primer trimestre de embarazo, el TSH cambia para el segundo trimestre y para el tercer trimestre también. Una vez la mujer da luz, los niveles de TSH vuelven a base. Así que nuevamente deberíamos tener en esa mujer después que da luz un TSH entre 2 y 3, a menos que quiera volver a concebir en donde se pretende que el TSH esté en 2 en la preconcepción. Una vez la mujer llega ya a la etapa posmenopáusica, nosotros no queremos unos TSH tan suprimidos. A veces con tener un TSH entre 3, 4, no más de 5, esa mujer está protegida. Porque si nosotros tenemos unos TSH muy suprimidos, eso quiere decir que se le está dando mucha hormona tiroidea o que la mujer produce mucha hormona tiroidea, eso va con arritmias y va con osteoporosis. Ya luego de la octava década, hombres y mujeres no tienen que tener unos TSH tan estrictamente controlados. Nosotros sabemos que el hipotiroidismo está relacionado con enfermedad atrioclerótica, pero querer tener unos TSH muy suprimidos puede causar arritmias e infaltos al corazón. Así que en una persona de más de 75 años de edad se acepta que un TSH esté en 4, esté en 5 y no es hasta que llega a 8 que quizás uno considera darle tratamiento a ese paciente. Cada paciente es un individuo, cada paciente tiene su norma. Nosotros tenemos que siempre individualizar. Y cuando utilizamos, fíjense que esta administración de hormona tiroidea es muy fina, es muy peculiar. Así que nosotros queremos dar hormonas que lo lleven a la meta y nosotros queremos usar siempre preparaciones predecibles. Lo cual los medicamentos genéricos muchas veces no nos dan esa predicción que nosotros queremos utilizar porque el TSH producido por la pituitaria es muy sensible, muy sensitivo a las hormonas tiroideas circulantes. Así que un mismo genérico, digamos, de 100, que puede tener 112 o que puede tener 88, si nosotros cambiamos la marca, pues ese cambio en administración de levotiroxina puede causar cambios que puedan tener consecuencias negativas en la clínica del paciente. Así que siempre preparaciones de la misma marca, siempre preparaciones hechas por el mismo manufacturero y cuidado con las formulaciones que son de tipo genéricas. Tenga mucho cuidado también con las mezclas. Hay mezclas de hormonas tiroideas en donde mezclan levotiroxina con T3, ¿verdad? Esta mezcla de T4 con T3 pueden ser dañinas porque al tener T3 el paciente puede tener una hiper excitabilidad de su sistema. Así que esto simplemente se hace en algunos casos muy peculiares y de una forma muy cuidadosa. El tratamiento ideal en términos generales para hipotiroidismo es levotiroxina sódica, siempre preparada por el mismo manufacturero.